Música Con tu puerta ya rodea, adiós rambla del saliente, con tu puerta ya rodea, adiós madre de mi alma, que yo me voy a sufrequear, que yo me voy a sufrequear. Música Quiere usted ser mi pastora, señorita de lo verde, quiere usted ser mi pastora, el ganao que yo guardo, de lo verde se enamora, de lo verde se enamora. Música Tengo la despedida, tengo la despedida, aquí está el Narvacete, que hasta el domingo a las 7, y estaba por despedida. Música